Vamos a olvidar y te cuento que muchas noches he llorado y aún no olvido aquel diciembre pasado estuve muerto pero no enterrado estuve solo pero no en el olvido y si hoy me he levantado es porque él está conmigo Para decirme que en la vida habrán momentos que la herida golpea fuerte el corazón Recuerda Judas traicionó, tomó el dinero y no el amor Mira, porque así es ese mundo Y hay que buscarle una salida, no como a diario se vivía por la venganza y el rencor Mira, mi pueblo me entregó pero mi padre perdonó porque él no es ese mundo Él me dijo que olvidaré el sufrimiento y que las pruebas ya no son para lamentos Estuve muerto pero no enterrado nunca Yo estuve solo pero no en el olvido Y si hoy me he levantado es porque él está conmigo Mira, para decirme que en la vida habrán momentos que la herida golpea fuerte el corazón Recuerda Judas traicionó, tomó el dinero y no el amor Mira, porque así es ese mundo Y hay que buscarle una salida, no como a diario se vivía por la venganza y el rencor Mira, mi pueblo me entregó pero mi padre perdonó porque él no es ese mundo Yo estuve muerto pero no enterrado Yo estuve solo pero no en el olvido Y si hoy me he levantado es porque él está conmigo El Señor está contigo hoy aquí en este lugar